Hemos visto que Dios creó el mundo por su palabra en seis días. Hoy vamos a hablar del primer hombre, Adán, y de la primera mujer, Eva. En el sexto día, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, lo que significa que somos como Él. Él es nuestro Padre en el mundo invisible, nuestro Padre celestial, del cielo. Dios es un espíritu, no tiene un cuerpo como nosotros. Pero Él nos creó como Él, capaces de pensar, de hacer todo tipo de cosas útiles y hermosas, y de tomar decisiones importantes. Algunos animales pueden hacer cosas interesantes, pero nunca como los humanos. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos con un corazón puro porque. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1 y 31. También los creó como adultos y listos para tener hijos. Así es como Dios lo hizo, toma polvo de la tierra y forma Adán, pero es sólo un cuerpo como el que podrías hacer de barro a un hombre. Entonces Dios sopla su aliento de vida en la nariz de Adán y él se vuelve vivo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. La Biblia dice que Adán es un alma, también nos enseña que un alma nunca muere. Hablaremos más sobre eso en la próxima historia. En este sexto día, como sabéis, Dios también crea a todos los animales de la tierra. Los presentó ante el hombre para que Adán pudiera dar un nombre a cada animal de la tierra y a cada ave. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Génesis 2 y 19. Verás, es mucho trabajo y Adán recuerda todos los nombres. Dios creó a todos los animales, machos y hembras, para que siempre hubiera una mamá y un papá, y les ordenó que tuvieran muchos pequeños. Pero cuando él creó a Adán, él vio que el hombre es miserable completamente solo. Sin embargo, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Así que cuando Adán le da un nombre a cada macho y a cada hembra, ve que los animales están en parejas cada vez y que él está solo, no hay nadie que lo ayude, nadie que se parezca a él. Es triste. Pero Dios lo hace todo muy bien. Así que pone a Adán a dormir profundamente y le quita una costilla para formar a alguien que viene de él y que se le parece, la primera mujer. Cuando Adán se despierta, Dios le trae a su esposa. ¡Qué sorpresa, qué alegría, qué felicidad! Adán dijo, por fin, aquí hay alguien que viene de mí y es como yo. Fue Adán quien le dio el nombre de Eva, que significa madre. Sí, Dios les ordena, como animales, que tengan muchos hijos y que llenen toda la tierra. Los bendice y les pide que guarden y cultiven el jardín de las delicias, que se llama el jardín del Edén, donde vivirán felices. Sí, Dios realmente hizo todo bien. También ordena al hombre y a la mujer que gobiernen sobre los animales, que sean sus líderes. Adán y Eva entienden a los animales y ellos también los entienden y los obedecen. Todavía no hay maldad en la tierra y, por lo tanto, los animales son obedientes, pero necesitan ser guiados y dirigidos por los hombres. Como ves, Adán y Eva no se aburren, hay mucho trabajo con todos estos animales y este jardín grande y hermoso. Hay que recoger las frutas y verduras y también vigilar a todos estos animalitos. Ellos se aseguran de que todo vaya bien en este maravilloso jardín. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2 y 15. Dios ha hecho todo tipo de árboles que son hermosos a la vista y dan frutos deliciosos y también dos árboles muy especiales de los que les hablaré en la próxima historia. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9. También recuerda que nadie come carne, por lo que los animales no se atacan entre sí. Adán y Eva aún no tenían hijos. Dios creó el mundo y Adán y Eva para que fueran felices. Todo lo hizo con mucho amor porque Dios es amor. Dios va al jardín todos los días para hablar con sus hijos. Hay mucha felicidad, de hecho el hombre no conoce el mal, y ambos viven desnudos sin avergonzarse de ello porque la vergüenza no existe. Todo es absolutamente perfecto. Pero, esta felicidad no durará mucho desafortunadamente y te contaré en la próxima historia las cosas terribles que le sucedieron y cambiaron el mundo entero. Vamos a orar. Señor Dios, gracias porque tú eres el Creador, el Todopoderoso. Tú lo has hecho todo por tu palabra. Lo hiciste todo con amor, todo fue perfecto. Gracias porque nos creaste a tu imagen. Tú querías que fuéramos como tú, que fuéramos inteligentes. Tú también querías que fuéramos felices. Nos hiciste por amor y nos amas una y otra vez. Gracias, Señor, por este hermoso jardín, por todos estos animales, por todas estas maravillas que has hecho desde la creación. Gracias por tu maravilloso plan para nosotros. Amén. Gracias. 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 Gracias.